...enmarcándola en el tema de los ecosistemas acuáticos epicontinentales, no le quise poner humedales porque no me quise meter en el rollo las definiciones, pero creo que quedó muy bien definido por la nuestra de mí. Como todos sabemos, ya nos dijeron, los humedales son ecosistemas de gran importancia a nivel mundial, nuestro país, dada su gran diversidad de ecosistemas, climas, ecografía, etc., se han desarrollado a través de millones de años diversos ecosistemas acuáticos de gran importancia, que además de los servicios ambientales, pues son hogar de una gran diversidad biológica. Algunos de los sistemas, de los servicios ambientales que generan los ecosistemas acuáticos o humedales los tenemos aquí, el control del microclima, la retención de suelo, purificación de desechos, etc., ¿no? La relevancia es indiscutible de estas áreas. Sin embargo, es una realidad que tanto a nivel general en materia de biodiversidad como en el caso de los ecosistemas acuáticos de los humedales, hay diversas amenazas que actualmente están poniendo en riesgo su existencia. De manera general, la contaminación, la pérdida y degradación del hábitat por el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación de los recursos que en ellos se dan, la introducción de especies exóticas invasoras y la alteración de flujos y recursos del agua, ¿no? Por la formación de presas, poros, que ahí es el tema más difícil. Todo esto nos trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, la gran biodiversidad que habita ahí y de los importantísimos servicios ambientales que nos prestan estos sistemas. de ahí pues que dada esta preocupación nuestro país desde hace ya décadas como un país mega diverso de los que tienen mayor biodiversidad a nivel mundial, tomando cartas en el asunto ha sido signatario de convenios internacionales de gran relevancia que lo ponen en compromiso o se compromete a México a la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en general y de los humedales en particular. Derivado, uno de los convenios más importantes en este sentido es el convenio de diversidad biológica firmado en el año 1992 y ratificado en el 93 por la Convención de Río, del cual México se comprometió a generar un diagnóstico de su biodiversidad. Fue así que en el año del 98 se publicó el primer estudio de país que se diagnosticó más completo que en su momento se tenía de la realidad de la diversidad biológica del país y en el año 2000 se publicó la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. Estos son cumplimientos a los compromisos que hizo nuestro país ante el convenio de diversidad biológica. Ya posteriormente, en los últimos años, se ha estado publicando una serie de documentos coordinados por la Conavio, que se denomina Capital Natural de México y que tiene ahora un diagnóstico muchísimo más completo y profundo, con una participación enorme de diversos investigadores y especialistas en todo el país, que es el Capital Natural de México. A manera de resumen, si tengo una secuencia hacia el tema de las estrategias estatales de biodiversidad, les comento que una vez que se tiene el compromiso ante el convenio de diversidad biológica, que se tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad, nuestro país se da cuenta que la realidad de los diferentes estados es muy variable, no es la misma la realidad ambiental y socioeconómica de Chihuahua, que de Chiapas, o de Zacatecas, que de Nayarit, etc. Fue por eso que la Conavio optó por realizar diagnósticos a nivel estatal en el proceso que se denomina Estrategias Estatales de Biodiversidad y el cual la Conavio viene impulsando desde el 2002. Así pues, ¿cuál es el objetivo de las estrategias estatales de biodiversidad? Es contar con un diagnóstico local de la realidad socioeconómica y medioambiental del Estado y con base en este diagnóstico y con las experiencias de la sociedad, de toda la gente participante de los diversos sectores de los estados, generar una estrategia que tienda a buscar, a implementar políticas públicas que resolvan esta problemática a través de diversos esquemas. El proceso de las estrategias estatales de biodiversidad se puede resumir en cuatro pasos. El primer paso es un acercamiento entre que la Conavio se acerca a los gobiernos de los estados, les explica el proceso, los invita y les platica de las ventajas de contar con estos instrumentos. En la segunda fase de planeación se dan dos productos, ya lo comentó el maestro decano, en un estudio de biodiversidad que en Aguascalientes se publicó en el año 2008 y posteriormente una estrategia estatal de biodiversidad que aquí en nuestro Estado se publicó en el 2010. La tercera fase es la fase de implementación en la que todos los participantes, los tres niveles de gobierno, otras dependencias en materia ambiental, la sociedad civil organizada, la academia, etcétera, echan, ponen manos a la obra e implementan todas las acciones que adivinieron durante esos talleres para hacer la estrategia. Y una última fase que la Conavio, el doctor Salucán, el coordinador nacional, ha estado impulsando con mucho impacto en los últimos años es lograr que en cada uno de los estados se llegue a tener una Conavio estatal, una comisión estatal de biodiversidad en la que se atienda de manera muy puntual y que se genere esa información y se genere ese puente entre la academia, la sociedad y el gobierno para hacer uso de la información y tomar decisiones políticas mucho más informadas y más aterrizadas a la realidad local. Actualmente hay 24 estados del país que están participando en este proceso de las estrategias estatales de biodiversidad. En nuestra región, la centro occidente, que pertenecemos a Aguascalientes y de la cual su servidor tiene como materia de dar seguimiento, esos son los estados, ya casi todos los estados de esta región están en alguna fase del proceso. Como les comentaba, Aguascalientes es de los primeros lugares, el primer lugar fue Michoacán, nosotros ya contamos con una estrategia estatal de biodiversidad. En este cuadro se resume cuál es el estado de las estrategias estatales de biodiversidad en esta región centro-occidente, hay diversos grados de avance. Quise resaltar Aguascalientes, estamos ya en pláticas con el gobierno del estado por ratificar este compromiso para lograr la implementación, hacer una actualización de nuestra estrategia y echarle adelante. ¿Cómo conectamos? Bueno, aquí quisimos traer esta presentación porque el tema de biodiversidad es muy amplio y las estrategias lo abordan en todos sentidos. Si este fuera un evento del día de largo, las estrategias de biodiversidad estarían presentes. Si fuera un evento de especies prioritarias, la estrategia de biodiversidad estaría también inversa. En este caso estamos en un evento de los sumerales, la estrategia de biodiversidad aborda esto porque es un componente de nuestra diversidad biológica. En este cuadro se resumen las estrategias, se organizan ejes estratégicos, líneas de acción y acciones. Aquí se les da un marco que todas estas son las acciones, líneas de acción que contemplan cada uno de estos cuatro estados que ya tienen sus estrategias, estos estados de la región centro occidente, que tienen acciones directas o indirectamente en materia de humedales y ecosistemas acuáticos. Yo hice un extracto de estas acciones buscando las convergencias que los diversos estados tienen y les voy a presentar a continuación cuáles son estas. Quiero recalcar, estas estrategias son coordinadas por los gobiernos estatales y por la Conavio, pero quienes delinean, quienes definen las acciones, las estrategias a llevar, es la sociedad, es las personas que se invitan de la academia, de los niveles de gobierno y todos coinciden en lo siguiente en materia de ecosistemas acuáticos. Número uno, identificar y caracterizar los ecosistemas acuáticos del estado. En este caso esto aplicaría para nuestro estado de aguas calientes. Hay un mapa ya que elaboró la Conavio junto con la CONAM sobre vacíos y omisiones de conservación en materia de ecosistemas acuáticos. Hay muchos kilómetros cuadrados de estos. Saqué un extracto del estado de aguas calientes, ahí ya se identifican varios de prioridad alta, media, baja, etcétera, que bien podría retomarse en pláticas posteriores más específicas. Siguiente, por favor. Otro tema, bien lo comentaba la maestra de mí, es coincidente, el ordenamiento ecológico del territorio con un enfoque de cuencas y tomando la biodiversidad como un componente fundamental en la toma de decisiones y en la elaboración de estas regionalizaciones. Incluir a los ecosistemas acuáticos en sistemas de áreas naturales protegidas u otros esquemas de conservación. Bien mencionaba la maestra de mí, no todos los humedales están dentro de áreas naturales protegidas y siendo ecosistemas prioritarios hay que buscar que estén dentro de ellas o que estén dentro de otros sistemas de conservación. Recuperar y rehabilitar los ecosistemas acuáticos perturbados. En nuestro estado se han dado ya esfuerzos importantes, uno de ellos es el tema del humedal de donde está la rana de madriguera, que ya la gente que la ha trabajado tiene años, muchos años de la sociedad organizada. Está el tema de la rehabilitación de los arroyos en el que los tres niveles de gobierno estuvieron participando. Entonces en Aguascalientes se han dado pasos importantes que se deben seguir teniendo. Otro tema que coincide en todos los estados es que se debe contar con un sistema estatal de información sobre biodiversidad. Hace rato en una entrevista que me hicieron preguntaba cuántos humedales hay en Aguascalientes, cuáles restados. Bueno, no lo sé, tal vez alguien aquí lo trae, además adelante viene una plática sobre humedales. El chiste es que todos tengamos acceso a esta información y que se pueda compartir para la sociedad en la medida que esto se logre la toma de decisiones y las acciones serán mucho más, de mayor impacto. implementar un sistema de paso por servicios ambientales, les puse nuevamente la diapositiva, necesitamos incentivar a las personas, a los dueños de la tierra, que si queremos que conserven sus arroyos, pues darles alternativas para que lo hagan, porque si nada más les pedimos que saquen las vacas y dejen de sembrar, los vamos a dejar sin alternativas. Necesitamos en manera local, en el estado, buscar esquemas de que la gente que tiene estos terrenos se vea beneficiada para lograr este objetivo. Crear un programa de prevención, control, manejo de especies exóticas invasoras. Si bien Aguascalientes no es un estado que tenga grandes ecosistemas acuáticos, hay muchos estados como Michoacán, como Jalisco, donde sí es un gran problema las especies invasoras. Sin embargo, es un tema que nosotros no debemos perder de vista, por ejemplo, no quisiera imaginar ni algún bicho invasor en el bordo de la rana de maneguera. Siguiente, por favor. Y nuevamente, todos coincidimos sobre lo mismo, la educación ambiental, difundir un programa donde se enseña a la población, se les explique la importancia, la relevancia de estos ecosistemas, para que exista esta conciencia y todos podamos trabajar. Es un trabajo no solo de las autoridades, es un trabajo de toda la sociedad, todos, porque no se puede nada más, necesitamos todos meterle ganas. Entonces, el mensaje que quiero dejar muy claro aquí es, ¿tenemos planación estratégica en materia de conservación? Sí, ya tenemos las estrategias. Ya está ahí, no las hizo la Conavio, no las hizo el gobierno, las hizo la gente, los investigadores, los dueños de la tierra, todos que se convocaron, la hicieron. Ya está ahí, solo hay que echarlo a andar. Esperamos en Aguascalientes podamos tener pasos concretos, vamos avanzando en materia de nuestra estrategia y la Conavio lo seguirá impulsando en todos los estados, los que se han comprometido a participar en este proceso. Muchas gracias.